bien hola qué tal vamos a volver a hablar de este jugador que sonó hace mucho para el Real Madrid hace unos meses ahora vuelve a sonar un poco ya que bueno estamos a finales de temporada prácticamente este jugador tiene 16 años o 15 no me acuerdo tiene es muy joven en verano sí que cumple años y bueno es una de las promesas futuras del fútbol este brasileño y ahora se dice y dice la gente de Edric avisa al Madrid que al final es quizás el favorito para llevárselo no será el único porque es un jugador que tampoco costará mucho dinero aunque me imagino que tendrá sus propias comisiones que veremos hasta dónde llegan tampoco creo que sea mucho por un jugador de este estilo tan joven pero bueno habrá que ver ya veis un poco porque dice que principalmente quieren que Edric espere unos años para todavía viajar a Europa quieren que se quede en Brasil unos años concretamente hasta la temporada 2024 como mucho luego ya sí que le gustaría que viaje a Europa a un equipo puede ser a lo mejor el Madrid que lo haga como hizo con Vinicius que lo fiche y lo deje allí dos o tres años puede ser una buena posibilidad sinceramente y creo que es la mejor porque es verdad que un jugador tan joven creo que es mejor que se quede allí todavía trabajando repito como hizo Vinicius así que bueno veremos al final que acaba pasando con este jugador la verdad que es bastante bueno para su edad con 15 años vendría a lo mejor a Europa con 18 más o menos como veo Vinicius por ahí así que repito veremos un jugador bastante interesante primero habrá que ficharlo nos puede costar pues como Vinicius a lo mejor 40 millones eso tendrá que estar muy seguro el Madrid si merece o no la pena gastarlo porque con los brasileños pues estamos viendo el tipo de operaciones que se están produciendo así que bueno veremos al final que va pasando con Edric este verano que sí que se podrá fichar cuando cumpla lo 16 y veremos a ver quién lo ficha